Ya en tema COVID, 464 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 4,270 distribuidos en 119 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 80 pacientes hospitalizados, 13 de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta a las defunciones, afortunadamente, ninguna defunción en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador?